Amigos y esta bonita broma lo venimos a hacer a este bello lugar pero lo más impactante de todo es de que la gente se asustaba cuando lo hacía pero ustedes acompañan a ver esta bella reacción ¿Voltamos? 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 ¿Voltamos a la garganta o no? ¿Cómo te dejaron bravo este día? ¿Voltamos? Ya vieron la cama, ya vieron, a ver ¿Voltamos? ¡Voltamos! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Te hago bigotes, no? ¿Te hago bigotillo, no? ¡Volamos! ¿Volamos? ¿A qué le parece? ¡Volamos! Mmm, arrojilla ¡Mmm! ¡Jajaja! los brazos ¿Poltando? ¡Yo he quitado que tramo! ¡Vete para allá, pues! ¡Vete para allá, pues! ¡Anda, anda para allá, bobo! ¡Vete para allá! ¡Vete aquí, hombre! ¡Vete a chingar otro lado! ¡Vete a chingar otro lado! ¡Vete a chingar otro lado! ¡Pero para bajar, pero para bajar! ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡Te voy a echar al... ...al canche, vos! ¡Qué onda! ¡Qué paspa de huevo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballero! ¡Vamos! Ya se lo dice ahí... Con alegría y buen humor, que la mira con cariño Para alegrarte ya llegó, te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor